Nos acompaña hoy al plató de San Pedro, una persona increíble, realmente yo la acabo de conocer, pero me ha parecido, bueno, pues realmente un gran artista, a pesar de que tiene sus estudios de economista. Y bueno, pues vamos a conocerle un poco más en este plató, se trata de Isidoro Barahona, que tiene un apellido que tiene un significado muy bonito, pero él mismo no lo va a decir, vamos a darle la bienvenida, vamos a saludarlo y a conocerlo. ¿Qué tal, Isidoro? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por venir. ¿Cuáles son los comienzos? Sí, bueno, los comienzos nos podríamos remontar. Hace pocos años mi madre me dio una anécdota que yo no conocía, ¿no? Y es que a los siete años la pedí meterme en un grupo musical, estos instrumentos populares, de bandurrias, guitarras, o sea que desde pequeñitos, yo no sabía que era tan pequeñito, ¿no? Pero parece ser que empecé por ahí. Y luego, bueno, pues he estado toda mi vida estudiando, pues he estudiado un poco piano, conservatorio, he estudiado por mi cuenta también con músicos de Madrid, de jazz, he estado estudiando armonía de jazz, complementando eso con los estudios reglados del conservatorio, ¿no? Y bueno, pues toda la vida ahí, compaginando el trabajo con mi afición, ¿no? Con mi... y bueno, pues ahora ya se ha convertido un poco en... Un poco ya estoy haciendo cosas un poco a nivel semi-profesional o profesional. Estoy grabando discos, estoy tocando con algunos grupos ya semi-profesionales y bueno, pues ahí ando. Guitarra está estudiando guitarra clásica y está estudiando también 5 años con José María Saiz, que es un músico muy bueno de jazz de Madrid. Y con 5 años y luego con Andrés Olaegui, también está estudiando guitarra y jazz y armonía jazz. Andrés Olaegui es un hombre de barbate, que toca muy bien. Y no sé si recordáis el grupo Guadalquivir, de hace unos, no sé, un 10, 15 años, tuvieron bastante éxito, pues él era el guitarrista. Sí, yo nací en Madrid, sí. Mis padres eran de... mi madre era de Toledo, mi padre de Segovia, de ahí viene un poco el apellido, sí. ¿Qué significa este apellido? Pues, como estábamos hablando antes, tiene un poco de origen vasco, puede ser que es una palabra compuesta que significa montes fértiles, montes de trigo, montes de ganado, ¿no? Vara, ona, puede ser que son dos palabras de origen vasco. Y eso viene de mis padres, que parece ser que eran de País Vasco, luego estuvieron en Segovia. En Segovia nos remontamos a 3 o 4 generaciones, o sea que lo del País Vasco ya es antiguo. Claro, esa es la pregunta clave, ¿no? ¿Cómo se compone? ¿De dónde sacas la materia, no? Yo creo que se saca principalmente de lo que vives, de lo que te imaginas, también muchas veces de lo que te cuentan, ¿no? Pues vas creando ahí una fantasía, lo adornas un poco, que ya sea... La idea sea vestir un poco los recuerdos o lo que has vivido, ¿no? O lo que te han contado. Sí, algo así. Yo intento mezclar todos los estilos que he estudiado. Lógicamente los he estudiado porque a lo mejor me gustaban, ¿no? Un poco de clásico, quizás sea lo que menos... Eso lo he estudiado un poco por obligación moral, ¿no? De conocer lo que estaba haciendo. Pero sobre todo he estudiado mucho jazz, armonía de jazz. Me gusta mucho el pop, la música popular. Está con todo tipo de grupos de música de esta, de rondallas populares, de grupos de estos de fiestas de pueblo, ¿no? Está con grupos de jazz, está tocando con gente de la Orquesta Nacional en grupos de jazz privados. Y entonces, por de todo eso, he hecho un mezcladillo. Claro, luego cuando compongo, pues utilizo todas las herramientas que tengo, ¿no? Todos los conocimientos que tengo. Intento volcarlos ahí, ¿no? Puedes hacer, pues... Componer una canción, yo que sé, sobre una chica y la puedes dar un arreglo de blues o de jazz o lo puedes mezclar todo, ¿no? Sería lo interesante poder mezclarlo todo. Y eso es lo que he intentado hacer aquí porque resulta que si haces jazz te van a escuchar cuatro y de esos cuatro a uno le gusta el jazz de los años 40 a otro del jazz de los años 20 es imposible llegar a la gente con el jazz, ¿no? Pero sí le puedo dar una pequeña pincelada. Por ejemplo, lo que hacía esta cantante Sade, ¿no? Que le daba una pincelada de jazz y quedaba muy... Yo he intentado hacer eso, pop, música popular y echarle ahí todos los ingredientes que salían pues un poquito de blues, un poquito de jazz y yo creo que eso es lo que... ¿Cómo eres para todo tipo? ¿Para el amor, para el desamor... ¿Para todo? ¿O más para el amor y el desamor? Pues... Parece ser que los grandes creadores se han inspirado en el desamor siempre las historias tristes, ¿no? Parece ser que es lo que más... La necesidad de volcar tus sentimientos, ¿no? Pero a mí me inspiran mucho más los momentos felices la alegría, lo bueno, ¿no? Y no sé, pues... Sí, una mezcla de todo pero sobre todo a mí me inspiran más lo feliz, lo alegre. Es curioso porque compones también para publicidad, televisión, para todo, ¿no? Me gusta mucho que la música tenga un sentido. Algunos creadores lo llaman música aplicada. ¿Qué hago con la música? Compongo algo para crear imágenes, para vender un producto, para alegrar la vida de los demás. Eso es la música aplicada, ¿no? Y, claro, hacer música para publicidad, pues sí que te diriges a un producto e intentas describir algo, ¿no? ¿Tiene que sonar alguno que hayas hecho? A ver si le suena a alguien... No creo porque solamente para publicidad he hecho dos para la casa Kellogg's, en concreto para ChocoCrispies y los pusieron en la televisión mexicana. El muñequito de ChocoCrispies aquí en España son unos monitos con una gorra, pero el muñeco de la televisión mexicana es un elefante que se llama Melvin. Entonces, bueno, pues era un anuncio así con unos niños que iban en una nave espacial y se salvaban a través de los ChocoCrispies, ¿no? Y la música iba así como una cosa muy sinfónica, espacial, con tensión, ¿no? Como de película de acción. Y eso era. No tenía nada que ver con la música mía que yo compongo, ¿no? Y, bueno, pues intento tocar todos los palos. Me gusta... Me gusta tocar todos los palos, ¿no? Intentarlo. Intentar hacer algo bueno, ¿eh? Pero mi música lo que hago, pues eso, es cosas más personales y echando un poco las gotitas estas de jazz y de blues, sí. Y dirás, ¿tienes también tu musa de la inspiración? No sé, o cuando quieres componer te sientas y compone o te llegas así como la musa inspiradora. Buena pregunta, buena pregunta. Pues, no sé. Yo creo que la mujer es una fuente de inspiración para el hombre eterna, ¿no? Y muchas veces estoy soltero y muchas veces, pues, toda mi, como se dice, sensualidad o sentimientos puede ser que se vuelquen de esa forma. Esa puede ser la musa inspiradora, quizá, del amor, los sentimientos. Entonces, diríamos que todas las canciones de los dos CDs podríamos decir que tienen nombre y apellidos, ¿no? Todas las canciones. O sea, que todas van pensadas en hechos reales, ¿no? Como diríamos, ¿no? Pues casi. Son reales, son reales. Pues, eso, yo sí deseando de escucharla, pero luego la escucharemos después, ¿eh? Después lo vamos a escuchar. Yo sí que tengo mucha curiosidad también, algo que he escuchado. Lo decía antes, lo he escuchado, me ha dicho un pajarito. Pajarito. Bueno, aquí alguien, alguien, alguien ha dejado caer algo de una canción que estás componiendo dedicada a Marbella. Ah, sí, sí. ¿Es cierto? Cuéntanos. Sí, sí, la verdad es que tengo mucha ilusión, me hace mucha ilusión. Me han encargado que hiciera algo que fuera imagen de Marbella, que representara Marbella o que describiera Marbella, no sé cómo explicarlo bien. Pero, bueno, que tenía que hablar de Marbella, ¿no? Y entonces, bueno, pues he estado trabajando, creo que duro, porque creo que el proyecto se merecía la pena hacer algo en condiciones, ¿no? Hacer algo bueno. A mí el flamenco y todo esto de todo lo andaluz y tal, pues la verdad es que no lo domino, ¿no? Pero sí que conozco, creo que bastante, el sentimiento de la gente de la Costa del Sol, pues llevo muchos años aquí, y con casa aquí llevo veintitantos años, y viviendo mucho, gran parte de mi vida aquí, ¿no? Y sí que conozco esta sensibilidad poética, entre alegre, entre alegría desbordada, que para mí a lo mejor desde Madrid me viene así un poco, no lo acabo de comprender, ¿no? Pero sí ese sentimiento poético que tiene el carácter andaluz poético, ¿no? Es evidente, ¿no? Oye, es una canción popular del País Vasco, el vino que tiene Asunción, no sé qué, y desde Santurza a Bilbao, ¿no? Y en cambio aquí, pues García Lorca, pues toda la poesía de, pues incluso una sevillana misma, ¿no? Todo el contenido poético, la gente de aquí tiene un hondo sentimiento de la poesía. Entonces he intentado hacer algo que fuera alegre, poético y sobre todo que describiera Marbella, lo he intentado, vamos. Estoy en ello, todavía no lo he terminado, porque me están corrigiendo cosas. Bueno, a ver si te sacamos alguna frasecita, que estamos muy curiosos aquí. Has mencionado flamenco. ¿Es que quizás la música que va a llevar esta letra que estás componiendo va a ser una fusión de jazz y flamenco o qué tipo de música, el pop, qué tipo de música has pensado para esta letra de Marbella? He intentado adaptarme a Marbella. O sea que, digamos que es sonido Marbella. Alegría, pues he intentado, no sé si pudiese explicarlo bien, ¿no? Pero he intentado fusionar, pues música disco, ¿no? La alegría de aquí, un poco carnaval, un poco la percusión del carnaval, la base es un rumba, pero tampoco hay una guitarra y rumbera, ¿no? Entonces, bueno, he intentado fusionar en muchas cosas, eso es lo mejor que he podido. He metido ahí todos los ingredientes que he podido, ¿no? Y bueno, pues si esto lo canta alguien andaluz o con un toquecito flamenco, creo que podría quedar perfecto. Eso creo que va a ser una sorpresa. Sí. Nos veremos en su día. También me han hecho un pajarito. ¿Qué te parece si nos lees, bueno, si puedes, alguna letra, darnos a conocer alguna, alguna, escribillo o alguna frase de esa composición tuya que va dedicada a Marbella? Yo creo que nos va a hacer mucha ilusión, ¿no? Solo que queríamos tanto Marbella, que estamos enamorados de Marbella. Así que me gusta mucho esa iniciativa, esa idea. ¿Te parece? Pues sí, con mucho gusto. Mira, tenía por aquí, porque no me lo sé de memoria, como estamos todavía montando, mira, el estrellillo va a ser algo así, para decir, he intentado, bueno, pues he intentado alejarme de los tópicos, ¿no? Porque ya estamos en este país, en España, ya estamos hartos de tópicos, ¿no? y se me ha ocurrido, pues, plantearme como que Marbella era una mujer, ¿no? Pero no son mujeres, es una ciudad, ¿no? Entonces intentaba ahí jugar con eso, ¿no? Y me hacía la mujer, volver a la ciudad. Y el estrellillo va a ser algo parecido a María de la Mar, Marbella, jugando con Marbella, la ciudad de los azules infinitos, madre de la mar, la más bella del lugar, María de la Mar, Marbella. En tus calles huele a sol, al embrujo del jazmín en las ventanas, y luego por ahí también, pues, ¿qué más tengo por aquí? Recordar los sitios comunes, pasear por la playa en entretiempo, pena por volver a ese antiguo y fiel afecto, un poco enamorado, pues eso sí, ¿no? Bueno, suena muy bien, suena una frase muy bonita, con mucho sentimiento. Hemos visto que es un autor, un artista de mucho sentimiento, y si no, no sería posible componer como él lo hace. Y bueno, la verdad es que estamos sorprendidos, pero más nos va a sorprender escuchar, pues, esa guitarra, y escuchar esa voz, ¿te parece? Vamos a hacer una pequeñita pausa, vamos a escuchar ahora, pues, a este gran artista, porque a mí me ha encantado, y a vosotros también seguro que os ha enamorado. Pues, con la música de este gran artista, vamos a continuar en breve. Gracias. Bueno, tengo en mi mano uno de los discos, Isidoro Barahona, creo que tiene tres, pero mejor que no lo diga, que es muy bonito, lleva ahí su foto, más precioso, es muy bonito. Este el tercer disco, bueno, este que tengo es el segundo, Es el primero, el primero. Es el primero. Y el otro es el segundo, que ya he grabado todo yo, soy ahí de productor, de ingeniero, de todo, eso lo he grabado ya en mi estudio, ese no, en un estudio, en Sonobos, y el tercero lo tengo ya al 90%, estoy, me falta una cancioncilla, y el proceso de máster, o sea que... La de Marbella, la de Marbella, con el envío. Pues también la meteré ahí, bien, venga. Bueno, y tiene muchas canciones, ¿no? ¿Cuáles son tus preferidas? ¿Tienes alguna preferida, por algún motivo especial? Porque ya me comentabas, que todas tienen un motivo especial, y son basadas en hechos reales, pero ¿hay alguna en especial, que le cantes a alguien, especialmente, en alguno de tus discos, en los tres? Bueno, el hecho de que la gente me diga, pues esta me gusta más, o esta me gusta menos, hace que al final cojas un poco más de cariño, a unas canciones o a otras, ¿no? Puede ser que las que más gustan son, una que se llama Poniendo Alambradas, y otra que se llama Mensajes Románticos, son las que más... ¿Qué mensajes? Graciante. Las que más graciante. Mensaje romántico, a ver, ¿y cuál vas a cantar hoy, para que te escuchemos, y conocerte? Pues la El Grais, o cualquiera de esas dos. ¿Una preferida? ¿Una que esta, por ejemplo? Cualquiera de esas dos, sí. ¿Mensaje romántico? Por ejemplo. Pues venga, Mensaje Romántico, ¿y la otra? La otra Poniendo Alambradas. Poniendo Alambradas. Bueno, pues nos vamos a quedar todos, escuchando a este gran artista, Isidoro Barahona, que, bueno, pues lo poquito que hemos hablado con él, pero yo espero que, cuando tenga esta canción de Marbella, tenemos una cita pendiente, para que vengas a presentarla, y, bueno, a nosotros nos encantaría, y que tenga muchísimo éxito, con tu música, con tus composiciones, y, bueno, quizá algún día a lo mejor tenemos aquí, para empezar el programa, música y letra de aquí, de Isidoro Barahona, ¿por qué no? Ya luego le propondremos algo. Con mucho gusto. Bueno, pues vamos ahora a pasar a escucharte, que estoy deseando, y yo creo que todos nuestros telepectadores también. Muchas gracias. Enhorabuena. Muchas gracias a vosotros. Poniendo alambradas de acero en el aire, no sirven de nada, tus besos nos parten, como una cadena de flor en tus valles, una enredadera pidiendo que pase, contengo el aliento, más vale que calle, como una cadena tus besos me parten, las fases de la luna que alumbran tu calle, como una cadena, como una cadena, como una cadena, como una cadena, poniendo alambradas de acero en el aire, que no sirven de nada, no sirven de nada tus besos nos parten, las fases de la luna que alumbran tu calle, como una cadena, tus besos nos parten, melodías encadenadas en la bolsa de una abeja, paraísos florescentes, por los ríos y los valles, y sus risas de dolor de mola, sonidos refrescantes, melodías alucinantes, son buenísimas razones para hacerte mil canciones y que bailes, si demón, no falle en mi demón, son buenísimas razones para hacerte mil canciones y que cantes, la idea de la madera, te invadirás por la luna, El Paisaje Libres los pájaros en los espacios aéreos Sin las ondas eléctricas Te aseguro que ya nos envían mensajes románticos No los encontrarás por mucho que busques en la memoria de tu móvil Ana, por los cielos Con esas manos blancas Ana sin espinas Sus dedos Sobre teclas de plata Te aseguro que ya sí envía mensajes románticos Prueba a buscar estrellas Y copitos de nieve En la memoria de tu móvil Te aseguro que ya sí envía mensajes románticos Prueba a buscar estrellas Y copitos de nieve En la memoria de tu móvil En la memoria de tu móvil Te aseguro que ya sí envía mensajes románticos Y copitos de nieve 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 PONIENDO ALAMBRADAS Cadena de flor en tus valles, una enredadera pidiendo que pase. Contengo el aliento, más vale que calle, como una cadena tus besos las parten. Las fases de la luna que alumbran tu calle, como una cadena de parte. PONIENDO ALAMBRADAS Poniendo alambradas de acero en el aire, no sirven de nada tus besos cortos. Las fases de la luna que alumbran tu calle, como una cadena tus besos la parten. Melodías encadenadas en la bolsa de una abeja. Paraísos fluorescentes por los ríos y los valles, y sus risas de dolor demuelan. Sonidos refrescantes, melodías alucinantes, son buenísimas razones para hacerte mil canciones y que bailes. Si, demol, fa y mi, demol, son buenísimas razones para hacerte mil canciones y que cantes. Música 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 a ponerlo con el flavor? No, puede poner y claro que se pueda porque el sonido es todo en general Ya, ya me ha venido Me dijiste mensajes románticos, ¿no? Sí ¿Todo bien? Vale Tendría poesía el paisaje sin las antenas de comunicaciones y serían libres los pájaros en los espacios aéreos sin las ondas eléctricas Te aseguro que ya nos envían mensajes románticos No los encontrarás por mucho que busques en la memoria de tu móvil Ana por los cielos con esas manos blancas Ana sin espinas sus dedos sobre teclas de plata Te aseguro que ya sí envía mensajes románticos prueba a buscar estrellas y copitos de nieve en la memoria en la memoria de tu móvil Te aseguro que ya sí envía mensajes románticos prueba a buscar estrellas y copitos de nieve en la memoria de tu móvil Música 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 Ahora me tiene que dedicar